Con mi corazón En mi destino Con mi corazón En mi destino No puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar Al decirte adiós No me despido Al decirte adiós No me despido Con mi alma Con mi vida Con mi corazón En mi destino Con mi alma Con mi vida Con mi corazón En mi destino No puedo más Soportar Ya no puedo más Soportar Gracias por la invitación Gracias por la invitación Gracias por la invitación Ay que rico No le geno Y no hay Llegar Desde el final Pobre corazón, el triste sigo Pobre corazón, el triste sigo No puedo amar, sólo por el mal Y ya no puedo amar, sólo por el mal Al decirte adiós, llame el estilo Al decirte adiós, llame el estilo Con el alma, con la vida Pobre corazón, el triste sigo Con el alma, con la vida Pobre corazón, el triste sigo No puedo amar, sólo por el mal Y ya no puedo amar, sólo por el mal